DRAGON BALL DRAGON BALL Y bueno, vamos a pasar a la información del juego. Lo que más me ha llamado de este Dragon Ball Xenoverse es que es una historia totalmente alternativa, pero centrándose y basándose en la historia de Dragon Ball. El argumento es muy simple, parece que hay alguien, unos malos, que están alterando el pasado, cambiando hechos y haciendo que lo que debería haber ocurrido no ocurriese. Por ejemplo, que en vez de morir Freezer en Namek no muera, sino que gane a Goku y entonces ahí la historia cambia. Entonces Trunks, para arreglar esto, le pide al Dragon Shenlong que envíe a un guerrero para salvar todo esto. Y el guerrero somos nosotros. O sea, vamos a poder crear un avatar personalizado basándonos en distintas razas. Y bueno, puede ser hasta incluso de la especie de Freezer, lo cual a mí me ha dejado loquísimo. Y nuestro objetivo es muy simple, pasarnos toda la historia del juego arreglando los hechos que están cambiando los malos estos. Y poco más. Bien, los objetivos de esta serie, de esta serie de Dragon Ball Xenoverse, van a ser muy simples. El primero es acabar la historia del juego. O sea, todo el argumento y todas las peleas argumentales que tengamos durante la aventura, las vamos a hacer todas. Y el segundo es superar cualquier boss secreto. O sea, por ejemplo, si hay un boss que solo se consigue al llegar a X nivel de personaje. O si solo se puede llegar tras haber matado a todos los enemigos haciendo, yo que sé, un perfect o algo por ese estilo, pues también lo haremos. Y básicamente va a ser eso. El modo historia en su totalidad, con bosses secretos incluidos. Y con el tema grabación, básicamente es lo mismo que ya hemos explicado en otras introducciones de juegos, porque usamos los mismos programas. Para grabar vamos a usar el Mirilis Action, que como he dicho mil veces ya, para mí es el mejor programa a día de hoy para grabar juegos. Para editar lo que grabemos con el Mirilis Action usaremos el Sony Vegas 13.0. Y para bajarle peso a lo que hayamos editado, porque nos quedará un vídeo de 6-7 gigas, usaremos el Freemake Video Converter. Para las miniaturas del juego y para todo el tema de imágenes como las de aquí de la introducción, vamos a usar el Photoshop. La versión 6.0, que es la que yo uso habitualmente. Y bueno, el juego no va a ser en 2.0 ni nada por el estilo, así que no va a haber marco para webcam ni nada de eso. Y nada más. Y bueno, esto va a ser toda la introducción de esta serie de Dragon Ball Xenoverse. Me estoy bastante nerviosillo porque, lo he dicho, es mi primer juego de lucha desde hace muchísimos años. Y posiblemente me van a dar parisas cada 2x3, lo tengo muy claro. Pero aún así, le tengo ganas, le tengo ganas porque, joder, yo soy de esa generación que creció con Dragon Ball. O sea, viéndolo en la tele, comprando cómics. O sea, tengo ahí una colección de cómics del marco amarillo. O sea, porque antes los vendían así. Era marco amarillo, luego salió el marco rojo, que eran como tomos. Marco azul. O sea, su puta vida era la de dinero que me dejé yo de pequeño con los cómics de Dragon Ball. Y bueno, nada más. Ahora, antes de terminar el vídeo, os vamos a dejar con la intro del juego. Que creo que me ha quedado chulísima y además va a ser nostálgica de cojones. Y también os dejo una encuesta en la descripción del vídeo, por si os interesa lo que es la serie y tal. Que digáis que sí o que no. Y nada más. Si queréis estar atentos a todas las novedades del canal, suscribíos, seguidnos por Twitter. Y o, bajaros la aplicación que hay en la descripción del vídeo. Un like a Jodie no cuesta nada. Y a ver si entre todos vamos levantando esto poquito a poco. Nos vemos, mapachitos. Luz, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruida. No lo podemos permitir. Luz, fuego, destrucción. A nuestros enemigos hay que vencer. Luchando hasta el final. Luz, fuego, destrucción. 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 Luz, fuego, destrucción.